Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa número 9, 28 de octubre ¡Qué calor, eh! 31 grados, por lo menos acá en Capital La verdad, insoportable, chicas Anticipo de verano Sí, ¿cómo? La primera, ¿o en premio? Es una primavera rara ¡Qué bárbaro! Bueno, gracias, chicas, por acompañarme Carmen Serra, podóloga, requista, siempre a mi lado Igual que Ana María Echevarrieta, por supuesto Como locutora oficial de este programa Y vos, Carmencita, una columnista ya oficial del programa Muchas gracias E invitada especial permanente Así que bueno, estoy muy contento de iniciar el programa número 9, como les decía ¿Y quién auspicia este programa, Ana? Auspician este programa, la vida en cada paso Optium, Mirabai y Mundial Mundial, presente en el mercado por más de 125 años Ofreciendo los mejores productos en alicates premium para profesionales de la podología y manicuría Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre Bueno, qué publicidad, ¿no? Qué hermosa publicidad Qué hermosa publicidad Qué bien locucionado está Sí, aparte, nosotros tenemos un teléfono para aquellos que se quieran comunicar con Optium Sí, por supuesto Para cualquier curso, taller, dudas, consultas sobre productos Sobre la línea de productos Mirabai Bueno Vamos a darlo, sí, Carlos Sí, ahí se comunican directamente con María José o con Andrea Silva Ellas van a estar siempre al pie para dar soluciones a cualquier problema que tengan Lo damos entonces para comunicarte a través de WhatsApp 11-36-79-52-26 11-36-79-52-26 Consultas, preguntas, inquietudes, van a ser bienvenidos Bien, me gustaría que en nuestro programa siempre estamos haciendo O mejor dicho, informando a los colegas en general y a la audiencia En este caso, dirigida directamente esta publicidad a todos los colegas Muy pronto, muy prontito, vamos a estar en el Master Class ¿Qué es el Master Class? A ver, ¿qué voy a dar yo ese día? Esto va a ser el 13 de noviembre Sí A las 16 horas, en vivo, en el mes de la diabetes Crear conciencia Optium ofrece una charla de patologías poco comunes y habituales Que se presentan en nuestro consultorio El podólogo, Carlos Alberto Banegas, presenta Diabetes Queratodermia Ictiosis vulgar Pitiriasis rubra Tilomas y elomas Onicomicosis Onicocriptosis Informes y consultas por WhatsApp Al 11-36-79-52-26 Bien Qué importante lo que estamos diciendo Justamente en noviembre, el primero de noviembre Optium considera el mes de la diabetes Que el día de la diabetes a nivel internacional es el 14 de noviembre Justo el día de las elecciones en nuestro país ¿No? De las paso Bueno, a partir de ahí Esa fecha es clave Un día antes estamos nosotros Ese mismo día También Se festeja El día internacional De la diabetes Se festeja A ver Es un decir En realidad es un tomar conciencia de lo que es esta enfermedad Y nosotros como podólogos o los médicos o todos los profesionales de la salud Están, deben estar a la vanguardia en los conocimientos para informar y orientar a la sociedad De eso se trata este mes de noviembre Que nosotros, ahora cuando comencemos ya el próximo jueves, ya voy a hablar sobre el tema en más profundidad Por ahora, ya está por comenzar el mes de la diabetes en Optium Y el día 14, repito, es el día internacional de esta enfermedad Bueno, estábamos, hoy nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer un sorteo ¿Lo podés explicar? Sí, como no, con todo gusto Primer sorteo sorpresa es este Todas las personas conectadas durante el programa participan del sorteo del día de hoy Solo deberán escribir en el chat Estoy participando Y automáticamente puede ser el ganador del premio sorpresa de este programa El ganador será anunciado al finalizar el programa Y deberá comunicarse a través del WhatsApp de Optium 11-36-79-52-26 para recibir el premio Bueno, bien El premio, como vos dijiste, es un premio sorpresa Claro, claro ¿Cuál va a ser el premio sorpresa? Tampoco tenemos tantas sorpresas Digamos la verdad Porque una es el premio que puede ser para una colega Y otra es el premio a quien no es colega y es un radioescucha Entonces, ¿para qué quiere un curso, por ejemplo? O ir a un podoclínicas, alguien que no tiene nada que ver con el tema Bueno, en ese caso sabemos qué hacer También es sorpresa Mejor dicho, ¿sabemos qué hacer? No ¿Qué vamos a darle? ¿Qué vamos a brindarle? Así que, en eso estamos Bueno, acá estoy viendo Sandra Campos Karina Russel, Virginia Burgos María Arguelles, Gabriela Sermona Esther Barrosozzi, Sandra Gómez Nancy Ruiz, Lidia Rivero ¿Cómo pasa esto de rápido? Elena, no me da tiempo a leer Alba Rojas, María Laura Toledo Bueno, se van sumando una banda de colegas María Elena Castaño Bueno, y así siguen Marta Force, Nora Meni Liliana del Valle Silva Mirta Cristina Molina Bueno, es impresionante cómo está funcionando esto Bueno, hoy les quiero dar A ver, siempre me gustaría hablar en cada programa Porque lo pensé, digo Qué bueno sería nombrar a nuestros distribuidores Y nuestros distribuidores a la vez Aquellos donde brindan Conocimientos a colegas O los mejoran, los perfeccionan Con talleres de especialización En el área de la podología Pero con el método Optium Porque Optium es un método Un método que vos lo tenés por ahí Método Optium Fijate Qué significa, ¿no? O la terapia Optium Sí, en podología La terapia Optium Es el método alternativo a las cirugías A los inyectables Y a las medicaciones por vía oral Los procedimientos Son ultraconservadores Naturales Y en ocasiones complementarios A la medicina Esta es la forma de brindar Un servicio de atención podológica Denominado modelo hipocrático Porque tratamos sin dañar Creando las condiciones Para que la naturaleza actúe por sí misma En la sanación Buenísimo Acaba de definir, Anita Lo que es el método Optium O terapia Optium Aplicada en la podología Es una especialización Y esa especialización La llamamos Podocosmetría Podocosmetría Entonces, como les decía al principio Voy a tomar siempre Los distribuidores del interior De nuestro país Y en este caso Me voy a dedicar A Adriana Camaño Comodoro Rivadavia Hoy, hoy mismo Hoy mismo Hay un grupo De 19 egresadas En la especialización Podocosmetría Y yo me siento feliz Que estas futuras colegas Futuras no Colegas Estén En la acción Del método En esta alternativa Terapéutica Conservadora No invasiva Estoy Orgullosísimo De que así sea Y bueno Les quiero mandar Un saludo enorme Decir que Option está Tiene las puertas abiertas Para que ustedes Accedan A cualquier pregunta Con el whatsapp Que bueno Que vos Cada rato Estabas mencionando Pero a la vez También con Adriana Camaño Que es La filial Muy importante En la Patagonia ¿No? Porque estamos En la Patagonia Y la esperamos Y por supuesto Para el renacimiento Exactamente Si, si Estamos viendo Las posibilidades De que puedan participar En el renacimiento Que es el podoclínica Pero eso ya Veremos Buen tiempo Carmencita ¿Qué le dirías A estas futuras Podocosmiatras? ¿Qué consejos Les podrías dar? Como podóloga Pedicura Podocosmiatra En realidad Para todas Empiezan un camino nuevo ¿Y qué es comenzar Un camino nuevo? Con un método Que es único Y que las va a hacer Llevar A cada paciente Esa tranquilidad De que saben trabajar Y se van a distinguir De otras personas ¿Por qué? Justamente Optium Es único Y cada persona Que se atiende Con el método Sale totalmente satisfecha ¿Querés que siga Diciéndoles algo? Perdón Estaba Sé que estaba Estaba leyendo Perdón No te estaba escuchando Quiero ser franco Con ustedes Pero sí Estaba viendo La cantidad de colegas Que están conectados Patricia Travado Eva Romero Analia Escalante María Mensaje retirado Margot Cuello Lilo Alicia Hacendor Un genio Gracias Gracias por tanto Gladys Domínguez Hola Doctor Carlos No soy doctor Pero bueno No importa Te perdono Podólogo Pero bien Desde Río Gladys Domínguez Desde Río Cuarto Córdoba Bien Entonces Siciliano Graciela Siciliano Buenas tardes Queridos colegas Los extraños Graciela Siciliano Me hiciste acordar Me acuerdo que En el día de mi cumple Hace muchos años Me regalaste un libro Y se llamaba No me acuerdo Pero era algo de complementarios De hoyo Importante No sé si era elementos complementarios No recuerdo ahora Fíjate vos como me hizo recordar Vino a la mente Sí, sí, un libro de hoyo Que me pareció muy importante Que hablaba Hablaba del complemento De los complementos O sea Como es frío, calor Día, luz, negro Los opuestos Claro Todos los opuestos Ahí está Opuestos complementarios Me hiciste acordar Bueno, así que te mando un saludo Siciliano Bueno Patricia Elena García Uy, esta chica ha trabajado conmigo mucho tiempo Dando clases Cuando iniciamos la etapa De colocar el primer instituto privado De enseñanza Y ella fue parte de este equipo De este grupo, ¿no? Así que te mando un saludo Patricia García Bueno, así seguimos Y quería, entonces Cerrar con las chicas Que a partir de hoy Tienen el método, ¿no? Exactamente Pero recién empieza ¿No? Sí Porque es una responsabilidad Ahora Tener esto Y yo la verdad que Tengo que felicitarlas Pero también felicitar A Adriana Camaño Por el esfuerzo que pone Las ganas que le pone a esto Y sé que es una colaboradora más De lo que nuestro país necesita Y de ahí Ir fomentando Que esta profesión Se torne seria Importante Y que sea un impulso Digamos, un aventón Para aquellos que realmente Quieren perfeccionarse Perfeccionarse Mejorarse en la universidad De eso se trata Pero la sociedad Carmen Vos lo sabes mejor que nadie Nos necesita Sí Y justamente Querida Podocosmiatra Hoy es un día En que les va a cambiar La vida Como les cambia Como les cambia a todas Las profesionales Que estudian en Optium ¿Por qué? Porque en poco tiempo Resuelven un problema Y eso les garantiza Un bienestar económico También Que tanta falta Hace Que mejoremos Nuestro contacto Con el dinero Bien Acá voy a nombrar A las agraciadas Es Alfonso Hervira Barroso Silvia Cárca Moliliana Cárdenas Verónica Encina Laura Acá se me cae el auricular Ahora sí Fiorella Galdame Hernández Claudia Nancy Esther Lenguay De Vicoy Marta Viviana Miranda Graciela Namay Monzón Zoraida Bueno ¿Qué nombres? Navarro Romina Nieto Graciela Ovarso María Elena Pichintinix Karina Miriam Reynoso Angélica Carolina Sosa Viviana Soto Rocía Abigail Y Treuquil Rosa Bueno Todas ellas Hoy Reciben un certificado De podo cosmiatra En esta especialización Así que a ellas Un aplauso ¿No? Un aplauso Un abrazo Y fuerza Chicas Porque les cambia la vida Es una garantía Qué bueno Qué bueno Que pude mencionarlas Porque el tiempo en la radio Se va como Uy 14 21 29 Volando el tiempo Bueno Pero a veces No siempre sale Lo que uno quisiera No Pero es importante Que tenemos Nuevas podos cosmiatras Está bien Y que a la vez Se perfeccione Y se mejoren Permanentemente ¿No sabés que cuando vos Mencionabas recién Lo de podo cosmiatra Un podólogo Licenciado Puede ser un podo cosmiatra Es que tendría que ser Claro Para conocer la técnica Un técnico podólogo Podólogo técnico También puede ser un podo cosmiatra Porque es saber Porque es saber Utilizar Los productos Dermocosméticos Que es una resolución 155 Que tiene ANMAT Donde es Un producto Que sin receta Podés prescribir Al paciente Mejor dicho Si digo bien Sin receta De venta libre Y en tu consultorio Y eso Ayuda muchísimo A la terapéutica Ayuda mucho Al paciente A decir Bueno pero que uso Que talco uso Acá está el talco Que es una garantía Claro Es una garantía O sea que sean productos De última generación Que estén aprobados Con el ente Que se llama ANMAT Y siempre Los productos Tienen que tener El número de resolución El número de partida Bueno Eso ya se sabe Bueno Puedes utilizar Un producto trucho O sea Lo puedes usar Es un problema tuyo Pero Me refiero Que siempre estamos Apuntando a la jerarquía Y la jerarquía Pasa no Por poner En frasquitos Ni una cosa Revuelta en casa No 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 Pasa por Tener un producto Que te jerarquice Cuando vos lo entregues Y tenga todos Sus componentes Así como Esta botella de agua Tiene todos sus componentes Quien lo hizo Quien lo dejó de hacer Cuando vence Cuando no vence Eso es un clásico Es una característica Y los productos También tienen que tener Esa calidad Digamos De presentación Pero a la vez Seguridad Y darle Digamos Calidad A la atención Claro Claro Porque la jerarquía No pasa solamente Por tener un título La jerarquía Pasa Por tener La capacidad Tener técnicas Ser resolutivos Es un combo De que te sirve Tener Un título Y después No te sabes vender No te sabes expresar La Digamos La podología Tiene que tener Todo Desde un consultorio Bien montado Con la higiene Que corresponde Con tu presentación También Con las normas De bioseguridad Todo tiene que estar Presente En la jerarquización Por supuesto Capacidad Y ser resolutivos Y no hacer nada Que no nos competa Que no sea de competencia Nuestra Porque no nos olvidemos Que la profesión Nuestra Es una profesión Muy limitada Y si nos vamos A lo que dice El Ministerio de Educación Dice Tratarás al pie sano Escuchame Es muy loco Tratarás al pie sano Entonces ¿Y qué hago? Y al pie sano Trato ¿Y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué soy yo? Bueno Algo hay que hacer Y bueno Es lo que hacemos Tratamos de No inyectar No medicar por vía oral No cortar tejido No Nada Nada raro Pero sí Dentro de este límite Tener soluciones Expandirnos Dentro de nuestros propios límites Es muy difícil Ese es el desafío De la podología moderna Bueno Acá tenemos a María del Carmen Silva Romina Horvat Louris Pires Louris Pires Liliana Tegaldo Laura Novelli Gladys Muy buenos productos Mirabai Gladys Mirabai Mariana Molina Hola Muy buenas tardes Soy pedicura Hace 8 años ¿Dónde puedo estudiar En Mar del Plata Podología? Bueno Ya te lo averiguamos En Mar del Plata Creo que no hay Ningún instituto privado Y creo que no hay Ninguna universidad cerca Creo que es Directamente en Buenos Aires Pero lo averiguamos No conozco La verdad que no lo sé ¿Ves? Hay Eso es lo que pasa Hay una necesidad Que todavía no se puede cubrir Claro Hay una necesidad Y hay problemas de distancia En nuestro país ¿Qué hace alguien que vive allá En el sur? Bien Onda frío Tipo Alaska ¿Qué hace? ¿Dónde voy a estudiar? Y no puede Entonces es un problema Todavía falta La expansión Entonces En vez Como yo siempre digo En vez de perseguir Colegas A colegas A colegas Que son pedicuras No Busquemos soluciones Busquemos inclusión Seamos ahí Digamos No sé Cuál es el sinónimo Pero Seamos solidarios Porque también están cumpliendo Una función En un lugar lejano De una zona geográfica Imaginate que Mar del Plata es grande Y no hay Alguien que pueda aprender Claro Y que quisiera estar cerca Y no puede Tiene que viajar a Buenos Aires 400 kilómetros Hemos tenido alumnas Que venían Exactamente Pero nosotros Somos universidad Nosotros perfeccionamos Colegas Recibidos No recibidos Pero los perfeccionamos Buscamos mecanismos De eso se trata Buscar los mecanismos De la integración Porque desintegrando No se va a ningún lado El mundo se construye Integrando también Una familia Integra No desintegra Mira si colocas Dos varillitas de madera Cuesta romperla Una se rompe Y si colocas cuatro No se rompe ¿Qué quiere decir? Que la unidad Hace la fuerza Pero por supuesto Por supuesto Bueno Son visiones diferentes Sí Quiero recordar El tema del sorteo Ah dale ¿Me parece bien? Bueno Todas las personas Conectadas durante el programa Participan del sorteo Del día de hoy Solo deberán escribir En el chat Estoy participando Y automáticamente Pueden ser el ganador Del premio sorpresa De este programa El ganador Será anunciado Al finalizar el programa Y deberá comunicarse A través del WhatsApp De Optium 11 36 79 52 26 Para recibir el premio Carlos Muy bien Ahí también estás diciendo Que tiene que poner Entonces Estoy participando Estoy Por favor Colegas Escriban Estoy participando Uy Atena Camaño Apareció Muchas gracias Carlos Y equipo Emocionante Y motivador Y el saludo Gracias Atena Camaño Estábamos hablando De ella Un beso grande Comodoro Rivadavia ¿Qué le diríamos A Comodoro Rivadavia? Bueno Primero Ante todo Agradecer Que estén acompañándonos Agradecer Que hayan elegido Este camino Carlos Claro Que hayan llegado A Optium Que hayan llegado A Carlos Alberto Vanegas Le dicen gran maestro Verdaderamente Con el tema De los pies Yo siempre En un programa De radio Decía Las mejores manos Para nuestros pies Son las de Carlos Alberto Vanegas ¿Recordás eso? Nunca me lo creí Nunca me lo creí Pero Pero es real Bueno Yo dije Queridos perdónala No sabe lo que dice Pero bueno Gracias 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 Comodoro Gracias Comodoro Por ser parte ¿Qué más puedo decir? Bueno Laura Novelli Graciela Caro Alejandra Uson Fanny Castaño Máxima Amarilla Y así siguen María Carrizo Viviana Fernández Sandra Seiman Elsa Peralta Karina Bueno Así siguen Se van sumando Bueno A ver ¿Cuánto me queda? 14, 29, 21 Se me fue el programa Fue el programa Y todavía falta tanto Y todavía falta tanto ¿Y qué falta? Para mí ya está ¿Qué más? No, dales un poquito más de información ¿Te parece? Sí Es verdad Tuve mucha publicidad Sí La chica dice Basta Empezar una vez por todas Hablar de algo Ahí me están diciendo Está Daniel Está el técnico El productor ¿Quién es el que no veo bien? Me dice Che Anda redondeando Y sí Ya está Ya estoy redondeando Faltan 10 segundos Para que termine La primera parte del programa Y nos volvemos a ver En 5 minutos Estamos acá presentes Nuevamente ¿No? Hablando No sé de qué Pero de algo vamos a hablar La vida en cada paso Y la vida en cada paso Qué importante Claro que sí La vida en cada paso Y la musiquita Como diciendo Andate Carlitos Gracias Ya volvimos Nos vemos Vamos La radio Somos tu voz Vamos Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Omint se suma al Día Mundial Del Accidente Cerebrovascular Para recordar la importancia De realizar los controles médicos Que son fundamentales Para prevenir Detectar Y controlar Los factores de riesgo El ACV puede ocurrir De forma rápida Pero su detección temprana Reduce las secuelas Drásticamente Por eso Es necesario Acudir a un médico Ante la presencia De los siguientes síntomas Dolor de cabeza repentino Dificultad para hablar Expresarse O hacerse entender Pérdida brusca de movilidad O fuerza En media parte del cuerpo La cara El brazo Y la pierna Sensación de vértigo Inestabilidad Y desequilibrio Pérdida de la visión total O parcial En uno de los dos ojos Para más información Ingresá A las redes Del grupo OMINT OMINT Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OMINTDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia De Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Los y las guardias De seguridad Del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA Más No hagan filas en el banco Hagan transferencias Desde el sillón Carguen la sube Desde el celular Y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA Más Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA Más Todo es más fácil Banco Nación El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Cristian Gribaudo Candidato a senador provincial Por la provincia De Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Tenemos que aunar fuerza De todos aquellos argentinos Que creemos en otro país Y que tengamos como meta Trabajar todos los días Para que ese país Que le dejamos a nuestros hijos Sea mucho mejor que este Porque la única vida Que tenemos para vivir Es esta Esa es la única vida Que tenemos Y no la podemos desperdiciar No la podemos desperdiciar Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a senador provincial Por la quinta sección electoral Horacio Tacone Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas Conquistamos La legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo Y el ajuste Con la fuerza De la marea verde Vamos por todos Nuestros reclamos En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Bien, bien Se nos fue La mitad del programa Y rápido Pero estuvimos agradeciendo Muchas cosas Nombrando a las colegas No, aparte era un día especial Donde había nuevas Podocomias Exactamente Bueno Como siempre hablamos De un tema Patológico La última vez Estábamos hablando De las uñas De las uñas Antiestéticas Esas uñas Antiestéticas Están relacionadas Problemas con la micosis Y a veces Están relacionadas Con enfermedades Sistémicas Que corresponden A problemas De nuestro organismo Sean problemas Hepáticos Problemas renales Problemas de la diabetes Inclusive Entonces Las uñas Se expresan De alguna manera También En función De si hay un problema Cardíaco Va a tener un color Específico Y así En general Pero Las uñas Gruesas Y amarillas O antiestéticas En general Tienen un correlato Directo Con infecciones Esas infecciones Son locales Locales Y al ser locales Están directamente Relacionadas Con traumatismos Y con humedad ¿Qué quiero decir Con esto? Que las causas En general Siempre se relacionan Con un problema físico Calzados muy ajustados Capelladas bajas Calzados que no respiran La verdad que es así Y un golpe Y un golpe Claro Son microtraumatismos Carmen Microtraumatismos Que generan Justamente En forma permanente Un despegamiento De la placa Cuando hablo de placa Es la uña Pero Acá quiero Hacer mención De algo Y es una analogía Y esta analogía No tenemos mucho tiempo Para hoy Pero Por lo menos Que se lleve en esto La uña Es como El vidrio Al reloj Hermética La uña Sobre el casco Del reloj Cuando El vidrio Del reloj Se casca Por algo Al toque Entra humedad Y al poco tiempo Y al poco tiempo Ese reloj No funciona Si te estoy diciendo Que la uña Es hermética Mente Está herméticamente Sellada Al dedo Por su Surco lateral interno Surco lateral externo Por el eponiquio Y el hiponiquio Que es distal Y proximal Entonces Cuando alguien Hace un pie En el sentido De brindar un servicio No podes utilizar Superablandadores Donde dejan Musilaginosa La piel Y donde Debilitan La relación Onicodactilar Esa relación Entre la piel Y la uña Surge Un pequeño Desprendimiento O micro Desprendimiento Donde por ahí Se filtra Ahora El honguito Que puede ser Una tiña Un dermatofito O puede ser El hongo Cándida Después Bueno Las categorías De los hongos No lo voy a mencionar Ahora Pero si Estás dejando Una puerta De entrada Porque No respetaste Con tu instrumental Los cierres Naturales De esa uña Esa uña Hermética A ver Si se entiende Es como que Vos vas a lavar El coche Tenés los vidrios Cerrados Y viene Y viene El que lava Los coches Y te pone Un destornillador Haciendo palanca Para limpiar El vidrio Donde está El burlete Vos decís Flaco ¿Qué estás haciendo? Cuando llueve Me va a entrar agua Y sí O sea Hay que respetar Muchísimo La anatomía De la uña No podemos estar Perjudicando a la uña Somos podólogos Somos podólogos Miatras Por Dios Entonces Tenemos que aprender A respetar La anatomía De la uña Pero a veces No pasa por nosotros A veces Pasas por el paciente Si sos un calzado Ajustado Encima Transpirás mucho Capellás La baja Dedo golpea El dedo golpea Microtraumatismo Microdespegamiento Microrganismo Penetra Y comienza El proceso De Desarrollo De una micosis Y después viene Con el tiempo La uña gruesa Amarilla Y genera Todo un problema Por supuesto Que los hongos Se alimentan De Queratina La queratina Es piel muerta La última capa De nuestra piel Es una piel muerta Digamos que Para que se entienda Vos Carmen Y yo Y vos Anita Estamos recubiertos De cadáveres Por favor No Y sabes que Esto es muy importante Que pasa A la otra uña Si, si, si Cuando no se trata Una Porque a veces Comienza en una Continúa con las otras Sí Pero siempre y cuando Ojo Puede haber una uña Amarilla Y la otra No Claro Y por qué No se contagió La otra Bueno, porque La uña mantuvo Su hermeticidad Con el dedo Y no hubo nada Que intermedia No permitió Exactamente Que importante Es esto Y si La tiña Se alimenta O el dermatofito Se alimenta De piel Y es tejido Muerto Bueno También se alimenta De uña Pero como Puede estar Ahora debajo Del lecho Debajo de la uña Empieza a comerse La uña A fagocitarla Y ahí comienza Ese engrosamiento De uña Y al final Tenés Una uña Gruesa Y amarilla Donde lo que realmente No está El hongo Lo que vos vas a ver Es una uña Cadáveres De todo este lío Que está haciendo El hongo Se alimenta Permanentemente Pero No quiero entrar En detalles El hongo Se alimenta Entonces De proteínas De tejido muerto Y La cándida Fundamentalmente La cándida Albicans La cándida Albicans Ella pretende Alimentarse Pero de Sustancias líquidas De glucosa Pero cuando Hay un exceso De transpiración Se mete Debajo De la uña Y empieza A fagocitar Sustancias Líquidas Por eso La uña Con candidiasis En general Está entera Porque no se come La uña No se la come La despega Fagocita De otra manera Bueno A todo esto Si tenemos una uña gruesa Y amarilla Nosotros tenemos Un producto Que se llama RS15 Vos lo tenés ahí Si lo tengo acá A ver RS15 Removedor Deskeratinizante Muy bien Uñas gruesas Amarillas Que se desmoronan Con olor Desagradable RS15 Es una solución Para ayudar A eliminar Los hongos De las uñas De los pies Y o manos Actúa Como un Removedor Deslaminador De toda la placa Y lecho contaminado Aplicación Tópica Sobre las uñas Mañana y noche Durante 10 días Aproximadamente Luego Con la ayuda Del profesional Se procederá A la limpieza Profunda De las uñas Línea Mirabay Muy bien Quiere decir Que el producto RS15 Funciona Como un Deskeratinizante Y un deslaminante Quiero aclarar algo Esa es la parte Química Hay una acción Pero falta La acción mecánica Carmen La acción mecánica Es Vos Con tu torno Con tu alicate Limpiar Con las fresas Exactamente Con fresas Con alicate Con gubia Con lo que sea Pero quiero hacer Una analogía Para que se entienda El concepto Es como que vos A una puerta Una vieja puerta De tu casa Que ya no da más Con 18 manos De pintura 18 mil manos Durante años La fuiste pintando Entonces se te ocurre A vos un día Decir Voy a repintar esto Pero Anita te da una idea Y dice No, pero escucha No vas a pintar Arriba de 18 manos Que ya tiene ¿Por qué no compras El removedor? Entonces El removedor Vos ponés el removedor Pero el removedor Per se Por sí solo Si vos no pasás Una espátula O un cepillo De alambre O lo que sea No sale No sale Queda removido Ahí El RS15 Funciona como Un removedor Es un antimicótico También por supuesto Pero Funciona como Removedor Y se necesita La mano mecánica Se necesita Al podólogo Para hacer La limpieza Pertinente Quedó claro Por eso hago Analogías Para que se entienda Un poco como es Después de esto Ana Hablamos de que Cuando hicimos Toda la limpieza Ahora viene El antimicótico Por excelencia El ciclofusión ¿Lo tenés ahí? Creo que está ahí abajo Ciclofusión Nat Sí Nat ¿Sabés de qué viene? Me jugué ahí Natural Es un tratamiento Natural Para combatir Y evitar La proliferación De los hongos En las uñas Qué interesante Después de una limpieza Profunda Con RS15 El ciclofusión Con aceite esencial De titrí Y orégano De uso tópico Tienen propiedades Que evitan La proliferación De los microorganismos Que afectan La calidad De las uñas Mantenimiento De uñas Antibacterial Herpes Y hongos Línea Mirabai Qué bueno Casi nada Hablamos del RS15 Y hablamos del ciclofusión Nat Dos productos Que para las uñas gruesas y amarillas Que es un problema Un clásico ¿Te acordás que en un primer Pre-programa Hablamos de esto? Sí Cómo le baja el estima A una mujer Que tiene ese problema Porque Le cuesta mostrar sus pies Inclusive ahora que viene el verano Es traumático para una mujer También para un hombre Porque de hecho Un alumno comentó Que un paciente de él Iba a la playa Con zapatillas cerradas Y no se las sacaba Hasta que se viva el agua Por vergüenza de sus uñas Sí El tema de la estética En los pies es muy importante Hoy sin querer En la comida hablábamos No solamente del pie Viste de los zapatos ¿No? Qué importante es tener Los zapatos bien y limpios Y lindos Porque es la imagen Es la imagen De lo que nosotros Nos ocupamos Entonces si tenemos El zapato Sucio Desprolijo No le damos la imagen A nuestros pacientes Para decir ¿Cómo es posible Que alguien que ama los pies Se maltrate con el calzado? Bien Bueno creo que por la parte podológica Ya estamos Ahora La vida En cada paso ¿No? La vida en cada paso ¿Querés que recuerde Quienes nos auspician? No, no No, no hace falta Véselo ahora de nuevo No, lo que sí quiero Es que Qué bueno sería Que todos los que están conectados En este momento Hay una teclita Abajo Algo Donde dice Suscríbase Háganlo Háganlo Suscríbanse Porque después En forma automática YouTube Les va a informar a ustedes Cuando nuestro programa Está en el aire Cuando comienza Es muy importante Entonces Que ustedes se suscriban A Optium A la página YouTube De Optium Es muy importante Eso Para nosotros Para ustedes Así no estamos tan preocupados En estar avisando Permanentemente Bueno Acá A ver Mariana Molina Marce Bueno Acá se clavó esto No, no Lo clavé yo Ahí tengo un lío bárbaro Acá con todo esto Del sorteo La máquina Bueno Ya está Acá me perdí Bueno ¿Te acordás Carmen? Que la vez pasada Estábamos hablando Del amor Y quedó un cacho pendiente Es que me quedé Me quedé con que A ver Me faltaron cosas Por preguntarte Algo que te pasó Algo que te pasó Sí Primero A ver Después me lo contestás ¿El amor duele? Esa es una Para tenerla ahí No me contestes El amor duele Porque Yo he tenido muchos dolores Pero El amor duele Yo todavía estoy dubitativo En poder decirlo Quiero que vos seas Sos una palabra más apta Para hablar del amor Pero por otro lado A mí me pasaron cosas ¿No? Cuando vi a esa mujer Sentí un rayo Como que Me atravesó ¿Cupido? No sé Pero Sí Yo alineé los ojos Con ella Ella los alineó Conmigo Y quedamos Un flechazo Flechados Entonces ¿Eso es amor? Porque ahí La pasión no estaba No Ese es un impacto Platónico O sea Mirás algo Te quedás Y ahí Existe Quedás un tonto Te digo No, no Pero existe ese amor Platónico Que no sabes Cómo Esa persona Llegó a tus ojos Y a estremecer Pero escuchame Tal cual Te estremecés Temblás Querés hablar con ella Y no te salen las palabras El corazón te late Y a veces se da Que podés Concretarlo Y a veces se da Que la viste en un subte Y el subte arrancó Y se fue Y te quedaste ahí Mirando el tren Esa pasó Un par de veces me pasó Eso de Si fue ¿Cómo es posible? Fue un instante Pero No estamos acostumbrados A mirarnos profundamente A los ojos Y si está comprobado Que en un instante Que vos mires Fijo Uno de los dos Baja la vista El más débil El más vergonzoso El que tiene menos estima Es que es algo irresistible O sea Yo por ejemplo Me ha pasado Que no podía Dejar de mirarla Era muy tonto Pero pará ¿Cómo vas a seguir mirando? Y seguía mirando Era más fuerte que yo Es un hechizo Sí, sí Una gran atracción Bien Y entonces Yo pues es que soy El de los que dicen Que el amor no duele Porque al contrario El amor Para mí Para mí Tiene una opinión El amor No puede doler No debería No debería Pero no quiere decir Que no duele A ver Te duele mi infidelidad Totalmente Duele Duele un rechazo Duele Una ausencia Una ausencia Duele Pero cuando Hay amor No sé Hasta qué punto Por eso Es un lío El tema del amor Te digo Es muy profundo Pero por ejemplo Cuando El amor Se ausenta Sentís que Te falta algo En un programa Lo vimos La nostalgia De esa persona Es la necesidad De tenerla Entonces tenés Nostalgia Porque lo amás Ahora El amor Sin la posibilidad Del odio Escuchá lo que te digo Hay un solo paso O sea Porque amor y odio Es como una misma cosa Ahora No está bueno Que haya un cacho de odio Porque cuando hay Un poco de odio Y después viene La reconciliación Después Ya hartás Entonces te tenés que pelear Ahora que nos peleamos Nos tenemos que reconciliar Y así estamos Ahí no hubo odio Ahí hubo un enojo Ah bueno Un enojo Si hay odio Si hay odio Si hay odio Difícilmente rescatás Es un enojo Tenés razón Es un enojo Es un enojo momentáneo Muy grande Quizás por celos Te enojaste Porque él Miró a alguien Y te enojaste Y no lo querés más Y después hablando Te reconcilia Te acaricia Y decís Bueno Está bien Si Si la verdad Que el amor Es un misterio Es un misterio Gracias a Dios Que existe Y que todos Podamos tener Ese misterio Dentro de nuestro corazón Si A veces digo yo Que el amor Se vuelve rancio Cuando Rancio Pesado Cuando no está Esa cosa Esa chispa Porque tiene que haber Un cacho de chispa Tiene que tener Una peleita Como No Que se yo Si puede haber Un cambio Inclusive Un cambio de ideas Porque no pensamos igual Podemos ser una pareja Encantadora Pero vos tenés Tu principio Y yo los míos Y no vamos a llegar A concretar algo Con la misma idea A veces pasa Y que opinás De los opuestos Complementarios Bueno A veces decís Como Ese hombre Tan feo Está con esa mujer Tan bella Porque ese hombre Tan feo Tiene un encanto Que por ahí Un lindo No lo tiene Entonces En la mirada Del otro Está el opuesto Es decir No puede ser Pero en la intimidad Es Son opuestos Pero se complementan En algo Claro Bueno Me deja pensando Esta mujer Me deja pensando Si A veces decís Estas parejas No son parejas No puede ser Lo mismo El cambio de edad Fijate que hay muchas parejas De jóvenes Con señores adultos Y mujeres adultas Con hombres jóvenes ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo Eso que dijiste vos De la mirada Y de que pasa Más allá del tiempo Y del cuerpo Sino que hay una Pasión O un amor Muy profundo Que bueno Bueno Creo que el tema De amor Se agotó Vos tenés algo Que agregar Habías dicho Algo piola La vez pasada Con respecto Sí Con respecto A los celos Había dicho Pero con respecto Al amor Hay tanto Tanto camino Para andar En la historia De cada ser humano Hay tantos amores Porque amores Hay montones De amores Que a veces Uno ni es consciente Porque tenemos Sentimos Determinado tipo De amor Un amor A los animales Un amor Hacia las plantas A la naturaleza Un amor A una condición Que tiene el otro Porque ahí Ahí también Hay un vínculo amoroso Decir Ah yo admiro Porque Qué bien Carlos Qué bien Todo lo que ha hecho En su vida Lo admiro Lo admiro Lo aplaudo Qué lindo que es sentir Tener ese sentimiento De admiración Hacia el otro Y esa es otra No es el amor De pareja Es el amor Abarca tanto Que también está ahí eso ¿No es cierto? El amor a la profesión A la profesión Claro Sí, bueno En mi experiencia Así en amores Uno va cambiando Con el tiempo Y no es lo mismo Cuando tenés 20 Que cuando tenés 40 Que cuando tenés 50 Ojalá yo hubiera tenido La sabiduría budista ¿No? Esa templanza Esa tranquilidad En otro momento Pero Eso se va adquiriendo Con el tiempo Porque sos media buda Porque es verdad Esa sabiduría Uno la va Completando con la vida Y bueno Hoy yo veo desde otro lugar Todo este tema del amor Bueno Vamos a ver Viendo acá Mariana Molina Ya estamos en el sorteo Estamos Faltan 5 En 5 minutos En 5 minutos Está faltando En un ratito Ya Producción Me va a decir Cuanto Quién es el ganador Porque no lo sé Yo no lo puedo saber Desde acá Carmen Una pregunta Que quiero hacerte Yo vos sabés Que cuando tuve Optium Tuve un sueño Y yo Soñaba con un lugar Como es el que tengo hoy Te digo más Lo que tengo hoy De Optium Que es un lugar Para mi maravilloso Entro todos los días Y siempre me gusta más Fijate vos Como está hecho Que cada día que entro Me gusta más O sea No me aburre Eso quiero decir Es un lugar Que no me aburre Y cuando tenía Importa un poco Por su color Por su vitro Y por su aroma Y su aroma Su aroma Tiene un aroma Particular Hoy me pasó Cuando entré Realmente Entrar y sentir Ese aroma Aroma Optium Claro La pregunta es ¿Qué me puedes decir De los sueños? Porque a mí Los sueños Muchos se me hicieron realidad Los sueños Es una ambición Que tenemos Y que a veces Pensamos que es imposible Y otras veces Le ponemos Tanto en el sueño Que lo soñamos Pero después Vamos con el propósito Y lo hacemos realidad Entonces El ensueño Es una ambición Algo que uno desea Por eso dice El sueño De la casa propia El sueño De un viaje Sí El sueño Se sueña Pero después Se completa Con el propósito Bueno Algo que me quieras decir Puedo decir Sí, sí Con todo gusto ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Y hasta el mal Más grande Es pequeño Que toda la vida Es sueño Y los sueños Sueños son Calderón de la barca Claro Famoso calderón de la barca Lo leí en el secundario Creo No sé Sí Calderón de la barca Queda la última frase Que los sueños Sueños son Pero a veces Se hacen realidad Sí Yo he tenido sueños Que se hicieron realidad Y la verdad Que sí Y mejor Que el sueño Que tuve O sea Una realidad Que sobrepasó El sueño Superó Superó el sueño Creando Por eso Por eso A todas las chicas A todos los colegas Sueñen con esta hermosa profesión Sueñen con Van a ser algo Van a ser mejores Sueñen con muchos pacientes Sueñen Sueñen y sueñen Ahí me están haciendo señas Acá Sí Daniel A mi lado Me pasó Ah La pelotita ¿Será una colega? A ver Ganadora Acá estamos Bien Bien ¿Quién es la ganadora? Chan 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 Bueno El misterio El misterio queda de lado Ahí viene la música Chan 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 Muy bien Muy bien el chabono ya Sí Sí El tema es Matías Gracias Que Mariana Molina Ganadora Mariana Molina Ganadora Si es colega Creo que sí Es un premio Aplausos Gracias Tiene el premio sorpresa Que es Un curso De podocosmiatría De 12 clases Todo pago Ojo Es un montón de plata Un curso De 12 clases Y cada clase Cada clase Es de 3 horas Con videos delantes El durante El después Así que Mariana Molina Cumplió su sueño Cumplió su sueño Estaba presente Ella dijo Quiero ganar un premio Y lo ganó Gracias por acompañarnos Y es el premio Bien Mariana Es importante Así que Te decimos Que Mariana Molina Se comunique Entonces Tiene que hacerlo Directamente a Optium 11 36 79 52 26 Repito 11 36 79 52 26 ¿Cómo? Algo más Algo más Ah está diciendo algo Ah Mariana Molina Hola Muy buenas tardes Soy pedicura Hace 8 años ¿Dónde puedo estudiar En Marlene Plata? No se puede creer Ahí está Bueno Ahí está Mariana Molina Bueno Mirá vos Es increíble Justamente Habíamos hablado de ella Claro No de ella De dónde puede estudiar Sí Bueno Por lo menos Empezá con nosotros En el curso De 12 clases Para mejorar tu técnica Avanzar Y ya vamos a descubrir Dónde podés estudiar Seguramente Ya vamos a buscar La alternativa La vas a tener Porque hoy Con el tema De la No conectividad Mejor dicho De la no presencialidad Hay mecanismos Para que vos puedas Acceder A estudiar Podología formal Así que bueno Grande Te felicito La felicitamos ¿No? Vamos redondeando Un beso Y cerramos Bueno no Y que tiene que Mariana Molina Tiene que decirle A María José O Andrea Que se comunican Tiene que avisarle Que es la ganadora Del premio De 12 clases A María José Le tienen que decir Así que ellos Van a Ellos van a Determinar Quien es Que Porque hay varios cursos Quien Puede ser Paola Con Mariana O Mariana Cualquiera De las dos profesionales Pueden estar a cargo De este curso Así que ya vamos Redondeando ¿No? Sí Ya nos estamos despidiendo Son las 15 horas Para mí Fue un lindo programa Como siempre Y nos estaremos viendo Dios mediante El jueves que viene Y gracias a ustedes Por estar presentes Gracias a todas Y gracias chicas Por acompañarme siempre Estoy muy feliz De este programa Gracias A todos Un beso enorme Un abrazo Gracias Aupició este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Los esperamos Gracias por ver el video.